Siempre apoyando a los trabajadores de la economía popular. Esto es muy necesario, sería muy necesario que se expanda en todo el país, en todos los barrios, porque son productores, son buenos productos y te abaratan mucho los costos a vos como consumidor. Trabajadores de la economía popular y cooperativistas trajeron más de 200.000 kilos de productos variados para vender frente al Congreso, como lácteos, verduras, frutas y productos de dietéticas a precios populares. Lechuga 500 pesos al kilo, papa 500 pesos al kilo, leche larga vida 850 pesos al litro, había pan a 900 pesos al kilo. Son muy accesibles, ¿hasta qué hora están? Vamos a estar hasta las 5, 4 o 5 horas hasta que se acabe la mercadería. Hay diferentes producciones locales, porque también trabajamos con ese comercio de cercanía, que es el que nos permite vender alimentos a precios justos, porque es de productora al consumidor sin intermediación. Gran cantidad de vecinos se acercaron hasta los puestos del alimentazo, aprovechando las ofertas que en la mayoría de las ocasiones no superaban ni la fruta ni las verduras los mil pesos el kilo. Mucho más barata, sí, 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 bastante más barata, hay mucha diferencia. ¿Y la calidad? No, bien, muy bien, sí, 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 perfecto. Veo que hay algunos valores importantes muy de acorde al bolsillo. Me parece precios accesibles y cómodos para comprar. Y está bastante barato todo, estamos haciendo visible que en realidad los productos de los compañeros quinteros y de todos los productores se pueden vender a precios justos y que la gente pueda aprovechar. En este caso el alimentazo tiene que ver con la nueva disposición que permite la importación de alimentos al país.